La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda con gusto Erika Rodríguez. Y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Mensaje dominical. Retiro virtual para mujeres. Congreso virtual de la Divina Misericordia. Reba Adolescentes. Vamos con la información. Mensaje dominical. El pasado domingo, Monseñor Felipe Pozo Lorenzini, obispo electo de la diócesis de Ciudad Obregón, presidió la Santa Eucaristía en la Basílica Catedral de Puebla, en la cual se despidió de los fieles de esta arquidiócesis. En su familia agradeció al Señor el don de la fe, la vocación sacerdotal, los más de 27 años que le ha concedido servir en la Iglesia de Puebla, así como haber servido como obispo auxiliar seis años y medio. Y le agradezco al Señor todos los dones que me ha concedido. Al Señor arzobispo, a Monseñor Tomás, mi hermano, hoy que nos ordenamos juntos. A cada uno de mis hermanos sacerdotes, a la vida consagrada. A ustedes, queridos laicos, cada uno de ustedes ha sido una bendición. Son tantos dones, y entonces le he dicho a la Virgen Santísima que ella agradezca cada uno de estos dones. Así sea. Pero al mismo tiempo, también pido perdón, porque en estos años ha habido errores, faltas de generosidad, faltas de testimonio de su servidor. Los llevo a todos ustedes en el corazón y en la oración. Que Dios los bendiga. Retiro Virtual para Mujeres Con gran fe y alegría, la Parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, de la zona urbana de esta arquidiócesis, llevó a cabo su Retiro Anual para Mujeres, el cual tuvo como lema Mujer Portadora de Gozo del Espíritu Santo, Mujeres con Vocación al Encuentro de Cristo. Fue transmitido por la página de Facebook y YouTube. Parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, Puebla dio inicio con la adoración eucarística en la que se pusieron en las manos del Señor para vivir un encuentro especial con Él. Participaron como ponentes el párroco Delfino Franco, también Kimberly Cramar y el presbítero Mauricio Barrantes. Congreso Virtual de la Divina Misericordia De manera diferente se lleva a cabo el XVI Congreso Internacional de la Divina Misericordia, que este año, debido a la situación de salud que estamos viviendo, tuvo que ser de forma virtual. Fue transmitido por las páginas de Facebook y YouTube Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia en Puebla, teniendo como tema principal la confianza en la misericordia en tiempos de pandemia. El Congreso tuvo invitados especiales como Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, Monseñor Eugenio Liria Rugarcía, obispo de Matamoros, Tamaulipas, el Padre Raúl de León de Panamá, Rosario Echeverría de Chile y Kimberly Cramar de California, quienes nos invitaron a ser testimonios de buenos cristianos en estos tiempos difíciles, contagiando fe, amor y esperanza a quienes nos rodean. Reda Adolescentes Como cada mes se llevó a cabo, en días pasados, el retiro virtual para monaguillos adolescentes. El Padre Eduardo Zamora, Coordinador Diosesano de la Pastoral Vocacional, dio la bienvenida a los participantes. Durante la transmisión, los jóvenes fueron compartiendo temas de la Biblia y explicándolos de manera muy clara y entusiasta. Para finalizar, participaron de manera virtual en la Hora Santa, donde se les invitó a dar un sí cada día a Nuestro Señor y meditar sobre la voluntad de Dios en cada uno de ellos. 27º Encuentro Nacional para la Pastoral de la Comunicación 2020 Del 20 al 22 de octubre, llevó a cabo de manera virtual el 27º Encuentro Nacional para la Pastoral de la Comunicación. Fue dirigido a todos los directores, responsables, coordinadores y agentes de la Pastoral de la Comunicación, comunidades y organismos de la Iglesia. Este año tuvo el objetivo de valorar, reconocer y planificar las respuestas, necesidades y oportunidades de la Iglesia surgidas a partir de la reconfiguración del mundo derivada de la emergencia sanitaria por el COVID-19 para hacer frente a los nuevos contextos en los que se desenvuelve la Pastoral de la Comunicación. El evento contó con 157 participantes, 53 diócesis, 11 movimientos eclesiales y 17 expositores. Congreso Misionero Experiencia de Dios El movimiento católico Apóstoles de la Palabra, que siempre está trabajando en la formación de los católicos, ayudándonos a través de congresos y retiros a profundizar en el conocimiento de la Biblia, llevó a cabo el Congreso Misionero Virtual llamado Experiencia de Dios, el cual fue transmitido el domingo 18 de octubre de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde a través de la página de Facebook Radio Apóstol Oficial y de la página web www.radioapóstol.com La hermana Leticia Juárez dio la bienvenida a las personas que se conectaron en vivo y a los ponentes, quienes hablaron de las Sagradas Escrituras y explicaron de manera muy clara algunas de las citas bíblicas. Contaron también con ministerios de música, alegrando el Congreso y contagiando fe y esperanza. Cuarto Encuentro Diosesano Virtual El pasado 17 y 18 de octubre se llevó a cabo el Cuarto Encuentro Diosesano Virtual de Capillas de Adoración Perpetua, que este año llevó el título de ¿Por qué tienes miedo? el cual fue transmitido por Facebook y YouTube. La intención de este encuentro es que Jesús Eucaristía sea más conocido, más adorado y más amado. El presbítero licenciado Roberto Valentín dio la bienvenida al encuentro. Contaron componentes como Monseñor Felipe Pozo Lorenzini, el presbítero licenciado Miguel Romero Camarillo, la maestra Adriana Ochoa, el presbítero Martín Rodríguez y el presbítero maestro Pedro Sánchez Piego, quienes resaltaron el gran valor que tiene la adoración eucarística, recordando que parte de nuestra oración en las capillas de adoración perpetua es la contemplación donde observamos al que nos ha salvado y nos ha alimentado. Santa Teresa de Ávila En días pasados celebramos la fiesta litúrgica de Santa Teresa de Ávila, doctora de la iglesia. Con este motivo, el templo conventual de Nuestra Señora del Carmen, de la zona urbana de esta arquidiócesis, realizó una serie de eventos virtuales, como el rezo de las vísperas, conciertos en honor a la santa y la celebración de la solemne eucaristía. Todo fue transmitido en vivo por la página de Facebook Centro de Espiritualidad El Carmen Puebla. Deliciosas hojaldras y pan de dulce del Monasterio de Santa Rosa de Lima En el marco de las fiestas de todos santos y fieles difuntos, las monjas domínicas del Monasterio de Santa Rosa de Lima preparan deliciosas hojaldras para vender y así ayudarse económicamente, ya que son 23 monjas que forman parte de este monasterio y seis de ellas son ancianitas y enfermas. También venden durante todo el año conchas, cuernitos, empanadas, galletas de nuez, dulce de membrillo, aguacates y mole poblano. Además, las monjas elaboran y venden vestiduras litúrgicas como ornamentos, sotanas y lo que se ocupa para la celebración de la Santa Misa como corporales y purificadores. Su compra generosa ayudará al sostenimiento del convento. Retiro online. La renovación carismática católica en el Espíritu Santo nos invita a conectarnos al retiro en línea, Nueva Vida en el Espíritu Santo, en el que podrán participar de las alabanzas, hora santa, conciertos y escuchar conferencias. Contarán con la presencia de seis predicadores y el Padre Otoniel. La cita es el sábado 7 de noviembre a las 9 de la mañana y termina a las 6 y media de la tarde a través de las páginas de Facebook e Instagram Comunidad Carismática Tabor. Conéctate, no te lo pierdas. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la siguiente semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!